Bien, vamos a hacer otro ejemplo de condicional ahora evaluando cadenas de texto. Supongamos que vamos a servir un menú y tenemos dos opciones, para los que son vegetarianos o para los que comen carne. Entonces, venimos aquí, ponemos escribir, y le ponemos así, come carne o es vegetariano. Y entre paréntesis siempre le ponemos lo que esperamos obtener, ¿está? Para que la persona que escribe por teclado tenga claro qué es lo que tiene que responder. Después vamos a ver algún ejercicio donde vamos a validar la respuesta, para que no nos ingrese cualquier cosa y nos rompa, digamos, el programa. En este vamos a apuntar a la buena fe del que responde. Entonces, vamos a leer el tipo, y bueno, la idea es, con la función sí, hacemos un clic acá en el sí entonces, 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 la idea va a ser así. Si el tipo es igual a vegetariano, entonces, escribir, tiene para comer una buena ensaladita. Ok, en caso contrario, le vamos a poner, tiene para comer un rico asado. Ok, bien, lo vamos a probar a ver qué pasa. Damos un clic en el símbolo de play. Ok, ahí come carne o vegetariano. Carne le voy a poner. Tiene para comer un rico asado. Espectacular. Vamos a poner acá, vegetariano. Ok, tiene para comer una buena ensaladita. Notable, este es otro ejemplo sencillito de cómo trabajar la estructura condicional.